Four things just already and yet Filling the missing gaps with the prepositions Four things just already and yet Vamos a rellenar estos espacios en blanco con las preposiciones ¿Sí? Número uno My son went to the supermarket But he hasn't come back So it's this My son went to the supermarket Mi hijo fue al supermercado But Pero He hasn't come back Pero él aún no ha venido Ok, this is a negative sentence Esta oración es una oración negativa Puede decir mean, ¿qué significa? That we are going to use Es que vamos a utilizar la preposición yet ¿Sí? My son went to the supermarket But he hasn't come back yet Mi hijo fue al supermercado Pero él aún no ha llegado Remember that we use yet Acuérdense que utilizamos yet En negative sentences En oraciones negativas No se son questions Y también En el caso de algunas preguntas ¿Sí? Número dos Número dos The plane has flown Twelve hours The plane has flown El avión ha volado Twelve hours Doce horas What does it mean? We are talking about the period of time Estamos hablando del periodo de tiempo, ¿no? Si alguien pregunta, por ejemplo How long has the plane flown? ¿Por cuánto tiempo el avión ha volado? So, I should say Twelve hours Como estamos hablando, chicos, aquí De un periodo de tiempo, ¿no? Que vendrían a ser doce horas We are going to use the preposition for Vamos a utilizar la preposición for ¿Sí? The plane has flown for twelve hours Ha volado por doce horas Número tres Número tres That man That man has come late again That man has come late again Ese hombre ha venido tarde de nuevo ¿Sí? Has Ok, the answer La respuesta es Has just Come late again That man has just come late again Ese hombre Recién ha llegado ¿Pero ha llegado qué cosa? Tarde ¿Sí? De nuevo His boss was angry with him His boss was angry with him Su jefe está molestando We have to remember Tenemos que recordar Que nosotros utilizamos Just When we talk about an action That has happened Short time ago Cuando hablamos de una acción Que ha pasado hace pocos minutos Podrían ser cinco minutos Diez minutos Una hora O sea, es decir que la acción Es reciente Entonces, en este caso Dice That man has just come late again ¿No? Que ese hombre ha venido Recién Ha venido Y ha llegado tarde Y ha llegado tarde ¿No? Y la acción ha sucedido Hace unos pocos minutos Porque vemos que él estaba corriendo Hace unos pocos minutos Número cuatro Número cuatro Tú, ya Ustedes Ya han hecho las tareas De la casa So, this person is surprised Esta persona está sorprendida Why? Because he or she Didn't expect that the housework Will be done in this time Porque esa persona De repente no esperaba Que todas las tareas De la casa Que es, por ejemplo Lavar los platos Limpiar el piso No sé Lavar la ropa Estuviera hecho Para este tiempo Y cuando ocurre eso Utilizamos already Yes We use already Utilizamos already To talk about An action That happened Sooner than expected Utilizamos already Cuando hablamos De una acción Que ha sucedido Antes de lo que Nosotros esperábamos ¿No? Por ejemplo Le dice I'm surprised Estoy sorprendida You have already Done the housework Ya has hecho Las tareas de la casa ¿No? Ustedes ya han hecho Las tareas de la casa Esta persona está sorprendida Porque esto ha ocurrido Antes de lo que esperaba Que sucede Diera En este caso Utilizamos already ¿Sí? Number five Número cinco The businessman Has worked In the same office The businessman Has worked In the same office Ese hombre de negocio Está trabajado En la misma oficina Yes Has worked In the same office He was 25 years old Vemos ahí A ese hombre de negocio ¿Cierto? Que ha trabajado En esta misma oficina Desde que tiene Y desde que tiene 25 años Trabaja en esta oficina Estamos hablando de un punto de partida ¿No? Desde cuando una acción Se empezó a realizar Entonces nosotros Vamos a utilizar Since Yes Yes We have to remember Tenemos que recordar Yes In negative sentences And questions En oraciones negativas Y preguntas For When we talk about A period of time For Cuando hablamos de un periodo De tiempo Por ejemplo 12 horas Yes When we talk about An action That happened A short time ago Cuando hablamos de una acción Que sucedió hace poco tiempo Already When something happens Sooner than expected Cuando algo sucedió Más pronto De lo que nosotros esperábamos De repente esperábamos Que se demore más esa acción Que tome más tiempo No Pero se hizo antes de lo esperado Y sí En su When we talk about Starting point Cuando hablamos de un punto de partida ¿No? Desde cuando algo empezó a realizar